La Vendimia en Nuestra Tierra Los más de 15.000 asistentes vivieron una experiencia totalmente sensorial a través de un sinfín de actividades en las que compartieron la esencia de la cultura vinícola. El festival contó con la presencia de 100 bodegas nacionales e internacionales que ofrecieron lo mejor de sus productos que se maridaron con paella, pastas, ensalada, carne asada, entre otros. Además, se realizó el tradicional pisado de uvas, catas de puros, chocolates y quesos. ¿Qué es la Vendimia con Causa? El Comité Internacional Pro Ciego C.A.P. Y Fundación Alma, las cuales dieron a conocer sus programas de ayuda, y llevaron a cabo otras actividades como la venta de productos para recaudar fondos, y seguir contribuyendo a cada una de las causas. Dato, la Vendimia en Nuestra Tierra se consolida como el festival de vinos más grande de México, que reúne en un solo lugar la naturaleza, sabores, aromas y colores. ¡Suscríbete al canal!